Se viene un partidazo en la MLS, el Galaxy de los dos Santos se va a rifar contra el Lac de Vela por tercera vez esta temporada. Carlitos habló para DSPN y obviamente mencionó que quiere ganar por primera vez el tráfico, aunque sus bros sean del otro bando. El bombardero dijo que ya ha conversado con ellos, ya nos hemos enfrentado dos veces y, obviamente, ellos han acabado más felices que yo. Carlos tiene una derrota y un empate contra el Galaxy, a pesar de marcar pirulos, el equipo no le ayuda mucho. Se desploman casi al final de los partidos y se quedan sin festejo. Obvio el crack mexicano lo dijo en tono de broma, sabe que solo es fútbol, el resultado no va a afectar su amistad. En una de esas inhibe a los dos Santos en la cancha, ambos están lesionados. Vela sería el único mex en la cancha para este partido. ¡Bum! Carlos Vela fue contundente previo al derby de la Más Noticias en MSN 2.45 Datos sobre Carlos Vela. Video de Juan Fútbol Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Paquito se lanzó a la presentación del uniforme del AME Paquito y Tizzy Secolanon hasta la cocina en la presentación de los nuevos jersey del América para la apertura 2018. ¡Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone X! www.facebook.com barra iJuanFootBol instagram www.instagram.com barra JuanFootBol Ve nuestras series www.top11 www.hpp2.com barra bit.ly barra top 11 Aunque el foot no lo crea www.hpp2.com barra bit.ly barra Aunque el foot no lo crea www.hpp2.com barra bit.ly barra locker 45, juan fútbol club htp 2 puntos barra barra vid punto li barra juan fútbol club, drawing juana htp 2 puntos barra barra vid punto li barra drawing juan, la cruda realidad htp 2 puntos barra barra vid punto li barra la cruda realidad juan fútbol francia la cura del cruz azul, documental falso, quien diría que francia y cruz azul estarían tan ligados, en el azteca se terminará la maldición de cruz azul, Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone X ¿Quieres más del mejor storytelling deportivo? Entra aquí a Facebook.com barra y JuanFootball Instagram.http2.com barra barra Instagram.com barra JuanFootball Ve nuestras series guión top 11 http2.com barra barra bit.ly barra top 11 Aunque el fútbol lo crea http2.com barra barra bit.ly barra Aunque el fútbol lo crea Loquer 45 http2.com barra barra bit.ly barra Loquer 45 JuanFootballClub Http2.com barra barra bit.ly barra JuanFootballClub DrawingJuan Http2.com barra barra bit.ly barra DrawingJuan La cruda realidad Http2.com barra barra bit.ly barra La cruda realidad JuanFootball 45 Cosas de la apertura 2018 Aquí te van todas las novedades y datos de la apertura 2018 de la Liga 1010 JuanFootball Un cancelar 00410 Desconfiguración desactivado HDHQS de lo 45 Datos sobre Carlos Vela 45 Datos sobre Carlos Vela JuanFootball Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Paquito se lanzó a la presentación del uniforme del AME JuanFootball 322 Francia La cura del cruz azul Documental falso JuanFootball 2 28 45 Cosas de la apertura 2018 JuanFootball 7 14 Se hace vivimos el mundial Making Juan JuanFootball 9 El mejor resumen del mundial JuanFootball 1 5 Francia Campeón del mundo El animación JuanFootball 045 Estos memes son los verdaderos campeones JuanFootball 041 Los inmigrantes en el fútbol Documental JuanFootball 655 La final sin pasaporte Documental de verdad JuanFootball 655 Partido 9 JuanFootball Club JuanFootball 616 Partido 9 JuanFootball Club JuanFootball 616 45 Cosas que quizás no sabías Mbappé JuanFootball 459 Messi CR7 Se van a Italia Aunque el fútbol no lo crea JuanFootball 248 Cristiano se despide del Madrid Y carta JuanFootball 320 Locuras de mexicanos en Rusia 2018 Top 11 JuanFootball 551 4 millones de gracias JuanFootball 1 26 Siguiente Subtitulado por Jnkoil